Música Son de los mejores hombres, que te devuelven de malo Son de los mejores hombres, que te devuelven de malo Báilalo Aris, amigo José Andrés Música 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 Yo tengo un amigo grande, en la línea de Albao Yo tengo un amigo grande, en la línea de Albao El pueblo nos debo de malo, que ya pasa en el color El pueblo nos debo de malo, que ya pasa en el color Música 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 Tumarilla, el rodillo, el otro suiz, el curador, los tanquillos, oye eso Carlos Peri, Recuteándolo, Schuberger, allá, Jóbala, 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 Jóbala de nuevo Chichi, me dije que a ella le gusta, Jóbala, 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 Jóbal Lo que están usando por la palma, por la palma, por la palma Ghibba, chau, 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 chauusions Chupacuño Chupacuño